Música Un hombre fue detenido en las últimas horas por agentes de la delegación de Usulután, en este caso el capturado está siendo acusado del delito de violación. José Manuel Díaz Argueta de 38 años de edad fue capturado por agentes policiales de la delegación de Usulután, en Cantón Salinas de Ciciguayo, Juridicción de Jiquilisco, el hombre está acusado del delito de violación. La víctima es una de las hijas, entonces precisamente a través de una denuncia interpuesta por un familiar, se procedió a la detención. De acuerdo con las investigaciones, el abuso del que era víctima la menor había iniciado desde hace varios meses. Según la información, como que ya tenía varios días, ¿verdad? Un aproximado de un año o dos años. Por su parte, el hombre se defendió diciendo que todo era parte de problemas que ha mantenido con su compañera de vida. La acusación que me la hizo fue mi compañera de vida. ¿Y por qué? Por estilos de celos. Terminantemente, hoy últimos días estoy trabajando en unas playas camaroneras que le llaman Los Gavilanes, en donde allí trabajo junto con una hermana de ella, que es mi cuñada, en donde pues ella por celos, porque ando trabajando ahí con ella, pues se hizo detonante esta información. Según el informe policial, la víctima es una menor de 14 años de edad. Yasmí Velázquez, TVO Noticias. Policía Nacional Civil de la Unión presentó a varias personas acusadas de cometer diversos delitos. Tres personas fueron capturadas por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de la Unión, a quienes decomisaron droga, armas de fuego y dos vehículos. La sección antinarcótico de la delegación de la Policía Nacional Civil de la Unión, realizó lo que es un operativo, en el cual pues como resultado tenemos que, a las 20 horas del día de ayer, en Cantón San Eduardo, jurisdicción de Pasaquina, la Unión, fueron detenidos los señores Pascual Antonio Martínez Zelaya, de 47 años de edad, y Vilma Ayded Flores Nativí, de 37 años de edad, ambos residentes en el Cantón San Eduardo, los cuales fueron detenidos por el delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública. Se le incautó lo que es un vehículo, el cual es placa 60033, tipo pica. El operativo lo realizaron en varias comunidades del municipio de Pasaquina, en el Departamento de la Unión. Fue detenida la señora Norma Elena Sánchez de Zelaya, de 35 años de edad, residente en el Caterío de la Garita, jurisdicción de Pasaquina. Esta fue detenida pues, mediante orden administrativa, agirada por la Fiscalía General de la República, por el delito de tráfico ilícito. También pues se le practicó lo que es el allanamiento con prevención de registro a su vivienda, en el cual pues se encontraron pues dos armas de fuego cortas, calibre 38 especial, las cuales pues fueron incautadas. El producto de comisado y los imputados serán remitidos en las próximas horas a la orden de los juzgados correspondientes. El Cisometa, TVO Noticias. Diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron un préstamo de la cooperación japonesa por 48.6 millones de dólares para atender emergencias en caso de desastres naturales. Para la atención de emergencias en caso de desastres naturales, los diputados con 67 votos ratificaron un préstamo por 48.6 millones de dólares que se habría acordado con la cooperación internacional japonesa, YICA. Dios no quiera existir algún desastre en el país, ya estaría ese fondo disponible en donde se tienen que seguir todos los protocolos que debe cumplir según el contrato de préstamo y según el protocolo que cumplen los japoneses para poder autorizar los desembolsos cuando hubiera algún desastre en el país. Estos recursos estarían en reserva para ser utilizados en caso de emergencia por fenómenos naturales. ARENA dio sus votos para ratificar el millonario préstamo. Mientras tanto, el PCN también lo apoyó, pero con ciertos reparos. Tenemos problemas en la parte del oriente donde el volcán de San Miguel está dando algunas señales de erupción. Nosotros debemos de estar preparados por lo menos para salir al encuentro de las familias que posiblemente salgan afectados. Este préstamo viene con una garantía, con cero interés, con años de gracia en la que solamente se puede utilizar si hay alguna situación de vulnerabilidad de la población salvadoreña. Por lo tanto, creo que era un error no ratificar la aprobación de este préstamo que viene con características beneficiosas para el país. Trascendió que ARENA cedió sus votos para la ratificación del préstamo de 48.6 millones de dólares condicionándolo a prohibir el transfugismo. Nosotros no estábamos listos desde hace día. Lo que pasa es que ustedes saben que hay plenarias en que se dan ciertas coyunturas. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Tenemos más información para usted al regresar de una pausa comercial. No nos caen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!